Muy buenas noches para todos ustedes y es un placer para todos nosotros estar aquí por primera vez en la octava edición del Festival de Jazz aquí de Chile necesitamos 100 festivales más es decir que hay que hacer todo el apoyo que se pueda para mantener el festival queremos agradecer a la a la organización del festival a Claudia Acuño en especial por confiar en nosotros y por darnos la oportunidad de traer la música que hacemos allá en Nueva York para todos ustedes y es un placer para mí introducirla y presentarles en el piano uno de mis pianistas favoritos es Osmani Paredes Otro gran honor es Junior Terry Albajo Junior Terry una de las voces más importantes en la trompeta y uno de los músicos favoritos míos también de Nueva York es Mike Rodríguez Mike Rodríguez el más joven del grupo que nos inició a todos nosotros en esta música y que le debemos tanto por aprender de él y por aportar tanto a este grupo es Ernesto Simpson en la batería y queremos tomar un minuto y invitar a uno de los grandes músicos que ya se presentó ayer con Claudia Acuña ustedes lo escucharon el gran Samuel Torres en la percusión Gracias.